Él nos enseña a hacer equipos para ayudar a nuestro rey. ¡Aquí un favor, que sonar! El rey es la fiesta, el rey es la fiesta que nos sale del tablero. A él le dice, ¡Jap, yo, ja, que mate! Y nunca lo puede sacar. ¡El rey sí, el rey! El rey saca de juego, el rey saca de juego y camina con solo pasos hacia todos lados, hacia todos lados, pero solo a un cuadro y no se pone frente al otro rey. La dama y la torre, la dama y la torre caminan y sacan de juego. Es como el carro, es como el carro hacia el frente y hacia atrás, izquierda y derecha, los pasos se quieran. Dice, ¡Jap, yo, ja, que mate! La dama y la torre, la dama y la torre caminan y sacan de juego. Por la vía de té, por la vía de té, por su coro. Los pasos se quieran, dice, ¡Jap, yo, ja, que mate! Veo el camino por una de, pero en la de, por su coro. Y solo es rica, solo es rica, diciendo, sin interés, y se vaccana, está en el tren, y es que pueda ser. ¡Deón al inicio, deón al inicio, te fou like, los pasos, y entonces un paso, salga de juego por su coro, Cuando aprendes, todo es el corona Y no se puede dormir ¿Qué pasó? Es una juan Un aplauso